Yo creo que las manifestaciones sociales deben ser escuchadas. Eso significa que cualquier persona que tiene algo que aportar a la discusión pública debe ser escuchada. Al presentar el estudio La Seguridad de los Mexicanos, lo prometido aún es deuda, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, denunció que México gasta muy poco en materia de seguridad. Necesitamos crecer en por lo menos un 200% el gasto en seguridad. Es decir, tenemos que empezar de una lógica de crecimiento a partir de un 3% del gasto del Producto Interno Bruto para el gasto en seguridad. Señaló que pese a las declaraciones que insistían en que se habían logrado buenos resultados en materia de seguridad, la narrativa no se sustenta en datos. En el caso de seguridad y de la corrupción relacionada con la seguridad, es decir, empresarios, autoridades, medios de comunicación, sociedad civil, que ayuda a los delincuentes, no hay nada. Entonces, pues decir que se está combatiendo ahorita la corrupción, realmente se está combatiendo nada más en la narrativa. Mencionó que a casi un año de esta administración carecemos de resultados tangibles de la política de seguridad, mientras que abundan las narraciones acerca de los principios que inspiran al nuevo gobierno. Pero necesitamos que las autoridades, que los tomadores de decisiones se involucren en ella y permitan que los técnicos les sugieran lo que sí se necesita, porque con discursos políticos México no se va a poder pacificar. Con imágenes de Jorge Alejandre, reportó para Canal 6, Jesús Anaya.